El presidente del Senado, José Luis Dalmau, presentó hoy tres medidas legislativas, el proyecto 774, el 808 y el 809, para atender varias controversias en el proceso de nombramientos. El proyecto del Senado 774 establece la política pública de la Asamblea Legislativa sobre la cláusula de continuidad de las funciones a quienes su término les ha vencido y de los que se les vencerá posteriormente. La Asamblea Legislativa, elegirla para determinada posición, el gobernador nombra, el Senado confirma, pero no hay una ley que disponga cómo atender asuntos donde el gobernador no llene el cargo una vez termine el término. Sí se ha interpretado por el tribunal, ha habido decisiones en los 80, como el caso de Miguel Hernández Agosto, como el caso de Nicolás Noguera, entre otros que fueron resueltos por el Tribunal Supremo, pero no ha habido un mecanismo legal que disponga los términos para atender situaciones como esa. Con esta medida se dispone que la permanencia del funcionario en su puesto no podrá exceder después de finalizada la próxima sesión ordinaria siguiente a la que expiró el término de la persona que ocupaba el cargo. En el caso exclusivamente del Contralor, la Constitución dice que estará allí hasta que su sucesor ocupe su cargo, pero en los demás funcionarios, secretarios y otros cargos, no está establecido por ley. Yo estoy presentando estos proyectos para tanto los funcionarios, miembros de junta, a veces hay una vacante en una junta, no se llena, se queda ahí vacante o se queda el funcionario sin ninguna disposición. Estos tres proyectos atienden legalmente estas tres situaciones. Respecto a si tiene la expectativa de que el gobernador firme el proyecto 774, Dalmau respondió. Bueno, yo espero que lo vea desde el punto de vista que hoy él es gobernador, pero en el futuro vendrán otros gobernadores y esto ya se ha repetido anteriormente. En los 80 se repitió, en los 90 se repitió, ahora se está repitiendo. No importa el color del partido que esté en Fortaleza, esto ha ocurrido antes y han habido controversias. Algunas han llegado a los tribunales, otras no. De otra parte, las medidas 808 y 809 buscan establecer una fecha en la cual un funcionario confirmado por el Senado asume las funciones del cargo y establecer el momento en el que expira el término de su nombramiento. Para Notis 6, 360, Zoraida Asad Sánchez.